William Mendoza trabajaba en un restaurante y su esposa Dora López era agente de ventas. Ambos decidieron dejar sus empleos para dedicarse a emprender en lo que más les apasiona, la comida nicaragüense. Comenzamos con tres mesitas, cuatro mesitas y gracias al Señor desde el primer día fuimos bendecidos gracias a Él. Y está aquí lo que es Asados Camila. Después de seis meses yo trabajaba de agente de ventas, terminaba a las seis, cinco de la tarde, tenía que venir corriendo a hacer otro trabajo que era aquí con él. Hasta que decidí dejar mi trabajo y nos metimos en lleno en nuestro propio negocio. Cada receta en este lugar tiene su propio secreto, pero el ingrediente principal en este emprendimiento ha sido la perseverancia. Tenemos una gama de variedad, que aparte de la carne asada, pues que es uno de los fundamentos principales de la casa. Y las costillas de cerdo, pues que es la gama más grande que hemos tenido. Y sin dejar atrás, pues siempre el cerdo, el pollo y las costillas de rey. Y un hielo, un corte de carne que tenemos también, que es de la casa. Lo que comenzó como un negocio familiar, ahora emplea a más de diez colaboradores. Los que estamos aquí casi todos empezamos de cero, más que todo pues una familia, porque todos somos conocidos. Como ves pues, el muchacho que ven el asador, pues es parte de la familia y hemos adquirido un poco más de experiencia en este tipo de negocio. Bueno, en parte de ellos, en lo personal, nos ayudan bastante, porque si tenemos nosotros un problema, ellos nos apoyan. Y para qué me ha servido estar trabajando aquí con ellos. Y aquí voy a dilatar, quién sabe, unos diez años por lo menos. Este negocio se inició con ahorros, parte de la liquidación de ambos emprendedores y con un pequeño préstamo. Y ahora se ha convertido en un rinconcito típico, donde los nicaragüenses llegan a degustar su platillo favorito. Asados Camila, que es el nombre de mi hija, la pequeña, nos ha traído, pues todos nuestros hijos, nos traen una suerte enorme y ese es nuestro motor para salir adelante. Principalmente tenemos la dirección que está ubicado, Asados Camila, del portón del cementerio oriental, una cuadra hacia abajo contigo al mercadito periférico. Y los horarios que tenemos nosotros son de las seis de la tarde hasta las diez de la noche. William y Dora creyeron en su sueño y lograron verlo concretado. Y aunque el negocio ha crecido, esta pareja no ha dejado de soñar. Elizabeth Reyes, VozTV.